. Hello, 1-2-3 probando. Aquí Vizcaya. Estos son los falles de the hatter. Antiguamente le decían el grande, el que le dicen Pahinacota, se llama Pedro Acarape. El ADC aquí en el más chico se llama María Inala. Esa era la mujer del cerro volcán de Bolivia, del Zajama. Y como este cerro del Pahinacota, que le decimos el Pahichata nosotros, muy aniñado, se lo quitó la mujer y el Zajama lo pegó un hondazo, lo voló la cabeza. Y este, el chileno, lo dio un hondazo, lo sacó el corazón. Igual se lo quitó la mujer al Boliano. Y hasta hoy en el día existe, al lado del chileno, así como todos chilenos, también muchas veces que nosotros quitamos la mujer al otro chileno, a los más cobardes, a los más débiles. Los cerros son iguales. Pero desgraciadamente ya no corren esas historias desde antes, ya quedaron paralizados. Y ahora siguiendo esta historia, hacia el Chungará. Había un pueblito que se llamaba el Chungará. Y antiguamente llegó un viejito ahí, que todos muchas veces somos hipócritas, y no lo miramos como un viejo, sino que lo odiábamos, venía con el moco colgando. Y entonces le dijeron en la fiesta, la gente le dijeron, fuera viejo cochino. Entonces se fue el viejo, hizo caso, se fue, y una señora que tenía guagua, que estaba cocinando para la alferada la comida, con el pañal de la guagua lo limpió la nariz. Por el viejito le dijo. Y le convidó un plato de comida. Entonces el viejito le dijo, mira señora, echa tu guagua al lomo y ándate, porque no sabe lo que va a pasar en este pueblo. Y la señora inmediatamente se echó su guagua en la espalda y se fue. Cruzando la frontera al otro lado, pasando una loma, miró para atrás, se fue convertido en una piedra. Y en la parte de la iglesia llovía agua, que es la laguna de Chungará. Y donde el pueblo llovía a fuego, se carbonizó todo el pueblo y se convirtió en piedra, ¿qué más? Cuando uno va a sacar fotografía, no la encuentra. Uno va desproviso, uno le encuentra el pueblo. Yo como conozco, yo fui con uno que fotografiaban, no le encontré puras piedras quemaban. No se sabía si era el pueblo o no. Pero si yo voy inocentemente allá sin pensar que voy a encontrar el pueblo, yo le encuentro el pueblo. Está ahí el pueblo, existe todavía. Esto sería todo. Muchas gracias. 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 Tomé esta tu primera ¿ turkey? Mi primera experiencia de altura de Ya. Tu primer 7000. Vengo saliendo del curso básico el semestre pasado, y entramos los 6000 de inmediato. Muy duro, muy difícil, la aproximación fue demasiado larga, para mint Formula y Biochet. Y... Pero gracias a Dios la altura se portó bien conmigo. O sea, caminamos mucho, no me afectó tanto, no tuve los malestares típicos. Y cuando llegué a La cumbre ya era una realización muy, muy, muy grande. Le dedico esta cumbre a mi polola, que no pudo llegar, a la gente del curso básico, a mi familia y a mucha gente que estuvo involucrada en esto. Felicitación. Gracias. 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 Gracias.